Hello! Ya estamos aquí otra vez dando... ¡Cuánto tiempo eh! ¡Guerra! Hemos decidido retomar el canal otra vez, aunque vamos parando, vamos volviendo. Bueno, los que llevéis tiempo ya nos conocéis que va a ser la cosa. Estamos en el campo ahora mismo, que hemos venido, porque como Javi está trabajando, pues yo estoy con los niños, pues no podemos bajar. Y hoy hemos dicho vamos a bajar y de paso pues grabamos un poquito. Y nada, aquí estamos, mirad, vamos a enseñar un poquito. Esta es nuestra tomatera seca, aquí está la prueba de que no... Por ahí hay unos tomatitos. Por aquí tenemos pimientos, ahí teníamos cebollas pero ya las cogimos. Ahí hay berenjenas, que por ahí se ven, que están creciendo. Y bueno, por ahí teníamos más cosas que hemos ido cogiendo y que se han ido comiendo las gallinas también, porque tenemos gallinas. Mirad, por aquí están. Aquí hay una que no sé qué le pasa a esta gallina, que se ve que se están matando o algo. No sé, el calor les afecta. Ahora hay más. ¿Ves? ¿Ves? Ahora ya es que como se está haciendo de noche, pues se meten dentro para dormir en el gallinero. Y bueno, por aquí tenemos todo, pues mirad, un poco pues patas para arriba. Pero bueno, no sé si os acordaréis, si no, pues hay más vídeos en los blogs anteriores. Y... Y tenemos la cosa así. Vamos a la casita. La casita va así ya. Está casi hecha. Mirad. En otro vídeo ya os la enseñaremos mejor. Sí hay. Ahí tenemos una piscinita. ¿Veis? A ver si venimos otro día y os lo podemos enseñar todo mejor con más calma. Tenemos todo, pues eso, un poquito, ¿lo ves? Os voy a enseñar así un poco. ¿Veis? Ahí tenemos la piscina. Aquí tenemos el porchecito. Aquí donde comemos y todo eso. ¿Veis? Y... Y nada. La pantalla. Ah, sí. Tenemos aquí la pantalla, que tenemos un proyector y lo ponemos ahí. Por ahí vemos pelis y todo eso por la noche. Lo que pasa es que ahora está haciendo muchísima calor también y no apetece mucho bajar. Que es 40 grados aquí. Sí. Y es que tenemos la piscinita ya, pero los mosquitos nos matan. Claro. Los mosquitos. No, hay que decir la verdad. Nosotros vivimos en otro pueblo. Claro. Y como tenemos en el pueblo la piscina, pues vamos a lo que tenemos al lado, vamos. Claro. Y aquí pues bajamos, pues cuando bajamos. La verdad es que últimamente pues mucho menos, pero también es por el tema de que está haciendo muchísima calor. Muchísimo. Están bajando mis padres. Si les por las gallinas y todo eso, bajan mis padres, les dan de comer y... Sí. Y regan un poco, pero... Mirad, aquí tenemos más plantitas. Aquí, esto es un íspero que salió y lo hemos puesto en una maceta. Ahí tenemos una tomatera cherry. ¿No ves? Hay dos tomatitos cherry. Y este de aquí que son indillas. Que a ver si hay alguna... Sí, mirad. Aquí hay dos. ¿Veis? Aquí hay dos indiguitas. Y... Pues nada. Y nada. Aquí, mirad. Tenemos una ventana. Sí, sí, pero eso ya lo enseñaremos. Dentro. Ya lo enseñaremos en otro día. Si hay likes, ya que compartís el vídeo, que hay visitas, enseñaremos por dentro. Así que... Me he quedado... Darle like. Darle el sabrosito. Yo me he quedado varias noches aquí a dormir. Diana no quería al principio, pero al final le pilló gustito de quedarse. ¿Eh, Diana? Hombre, se está bien, la verdad. Antes sí. Antes de que viniera el calor... En invierno. Pues sobre... A ver, que me... Abril, mayo... Veníamos y nos quedábamos los fines de semana a dormir. Para que ahora está haciendo mucho calor, pero bueno. Y también con agua... Agua, agua. Que haya... Si no entra nada de agua dentro... Se está de puta madre. Podemos comer, podemos dormir, tenemos sofás, tenemos camas... Ya lo veréis. No spoiles más. No spoiles. Ya. Hemos puesto cómodos aquí. Yo me voy a quitar las gafas porque veo el reflejo y queda feo. Sí. Javi os tiene que contar una cosa. Los que no nos sigáis en Instagram, que solo estéis suscritos al canal, pues no lo sabréis. Y los que estéis suscritos... Bueno, nos sigáis en Instagram. Sí que lo... Me imagino que ya lo sabréis, claro. Porque hemos subido fotos y cosas. Pero... ¡Cachán! Diana se ha hecho abuela. Me he hecho abuela porque el mes que viene es mi cumpleaños y voy a cumplir ya 34. Y empezamos el canal con 27. Por eso. No, a mí la verdad... Le voy a comprar un bastoncito. Eh... Nuestro hijo Alex... Eh... Pues... Nada. Ha tenido un... Una novia. Y la novia, pues... Ha tenido un bebé. ¡Corten! No va. Ahora en serio. Eh... Somos abuelos. Que si no, no veo. Somos abuelos. Pero... Porque tenemos una nieta. Que se llama Martina. Y acaba de... Bueno, acaba no. De aquí. A ver. Estamos en julio. Agosto. Se te faltan dos meses. De aquí dos meses cumple ya un añito. No hemos grabado antes. Porque... Nos hubiera gustado. Pero... No sé. No... Estábamos aún un poco como asumiendo todo. También... Hay que decirlo que hemos estado ocupados con... Con la casa. Claro. Porque... No ha venido nadie a ayudarnos. Entonces... No. O sea, no hemos contratado a nadie ni nada. Está hecho todo por nosotros. Entonces... Pues claro. Esto tiene su faena. Y... Entre eso. La casa. Los niños. Todo. Pues no... No da tiempo a más. Entonces ahora que ya estamos un poco más... Que ya tenemos lo gordo hecho. Por decirlo de alguna manera. Pues hemos decidido ya... Pues retomar. Porque... Claro. Eh... También esto es... Es algo bonito. Porque es... Es para el recuerdo. El día de mañana. Por ejemplo mía. A mía le encanta ver los vídeos. Siempre está mami. Ponme los vídeos. Y ella se los pone y... Y le gusta verse cuando era pequeña. Y todo. Entonces pues... Bueno. Y a nosotros también nos gusta. Sí. Es bonito ver... Entonces... Cómo tus hijos crecen. Hemos pensado. Ostras. Ya va a ser un año casi la niña. Y aún no... No hay nada. Nada. Entonces pues... Eso. Sí que grabamos un trocito de cuando salió del hospital. Y bueno. Y cuando nació. Que al final del vídeo lo pondremos seguramente. Para que lo veáis. Y... Y nada. Y ahora como estamos en el campo. Pues no... No la podemos enseñar. Pero ya en el siguiente. Este vlog será un poquito más cortito. Porque es para deciros que volvemos. Y que... Somos abuelos. Y... Y nada. Y al próximo vlog ya os la enseñaremos. Y... Y la conoceréis. Los que no... Que hayáis visto ya en... En Instagram. Y... Y nada. Y ya os iremos contando pues... Cómo ha sido todo. Y... Bueno. Cómo te has sentido tú. Y algo. Y algo. Pues una sensación... Pues... Un poco rara. Fíjate un poco que te dan. Que sales muy negro. Es una sensación un poco rara. Pero... Eh... Es una... Una alegría. Al fin y al cabo... Un bebé... Es una alegría. Y... Y estoy súper contento. Yo... La quiero un montón. Ella me quiere... Hay un mosquito ahí. No. Está lleno ya. Ya nos van a picar. Eh... La quiero un montón. Es súper simpatiquilla. Es... Es un amor. Es muy buena niña. La verdad que sí. Sí. Y... Y nada. Pues eso. Que... No nos hubiera gustado que Alex hubiera seguido... Que haya seguido nuestros pasos. De ser tan... Tan jovencito padre. Porque... Porque no. Le cortas las alas. No. No. Porque... Yo siempre le he dicho... Si hay algo que me arrepiento es de haberte tenido tan joven. No de haberte tenido, sino de haberte tenido tan joven. Porque es mucha responsabilidad. No tienes tu casa. No tienes trabajo. No tienes esto. No tienes... Entonces es un... No toca. No toca. A esa edad no toca. Pero bueno. Ha venido así y... Y ya no se puede hacer nada. Ya está hecho. El coste es que... Pero bueno. Te hay que decirlo. Que... Que se ha espabilado bastante. Y que él ahora está trabajando. Eh. Lleva ya... Cinco meses trabajando. Ya ves. Sí. Cinco meses lleva ya trabajando en el mismo sitio. Y esperemos que sea para más. Porque él... Claro. Está viviendo con... Están viviendo con nosotros. Él. Su novia. Y la niña. Y entonces pues claro. Él quiere también pues... Pues tener su casa. Y... Y es normal. Porque al final ahí estamos todos apretados ya al final. Ya ves. Eh... Cuando fuimos a vivir al piso era enorme. Y ahora... Nos sobraban habitaciones. Pero es que ahora ya... Ya iréis viendo que es un caos. Ya ves. Un caos. No... Pero bueno. Pero bueno. Es algo temporal. Hay que... Hay que pensar eso. Que es temporal. Sí. Y que poco a poco pues... Claro. Los... Los comienzos pues... Al principio cuestan. Claro. Y si eres tan joven... Más cuesta aún. Porque hay gente que es más mayor y aún vive... Vive con sus padres. No. Y imagínate... Tan jovencitos. Y encima... Eh... Viviendo... Con los padres. No. Y con una niña pequeña. No. No. Pero bueno. Poco a poco. Ellos estuvieran casados. Y el que se casa quiere casa. Poco a poco. Y ellos pues... Quedan irse ya a su casa. Y... A ver si hay suerte. Y... Cuando tenga un año trabajando. A ver si el banco pues... Le da algo. Y pues... Puede comprarse una casita humilde. Bueno. Un año trabajando. Y también es porque ahora mismo tiene 17. Entonces hasta que no tenga 18. 18. Tampoco no hay... Da igual que lleve un año o que lleve 5. Si no tiene los 18, nada. Pero bueno. Eso ya se verá. Joder los mosquitos, che. Está lleno. Claro. Nos hemos sentado aquí. Y ahora vienen todos. Entonces es algo que ya se verá con el tiempo. Y... Y... Ya está. Y ya veremos. Y nada. Eh... Ya os he dicho. Es un... Un blog pequeñito. Para explicaros que volvemos. El motivo de la ausencia. Y... Y que... En el próximo blog. Pues ya haremos un blog un poquito más... Más... Normal. Y ya os presentaremos... A Martina. Martina. Porque se llama Martina. A la nieta de Javi. A la nieta de Javi. Y... Y nada. Eh... Los que seáis nuevos. Pues... Suscribiros. Y... Comentar. Si queréis. Y dejar un like. Y compartir. Y todo lo que tengáis que hacer. Para ayudarnos a crecer. Y... Y nada. Hasta el próximo vídeo. ¿No Javi? Sí. Es que hoy estás un poco... Hombre eso es como... Acalorado. Vaya... Está acalorado eh. Sí. Es que me voy al trabajo. Trabajo en un restaurante. Y... Y... Hace mucha calor. ¿Sabes? Y... Y flipas. Y ahora... Ah... Mira... Me ha rebotado. Agua. Pues... Trabajo en un restaurante. Y he podido conseguir meter a... A mi nuera a trabajar conmigo. Ahora yo estoy yendo por la mañana. Y ella va de turno de tarde. Pero... La semana que viene iremos todo... Todo el día. Los dos juntos. Y... Y si no... No salgo yo mucho en el canal. Pues... Que sepáis que es porque estoy trabajando. Y el lunes que tengo libre... Bueno... Ahora en agosto no tendré ningún día libre. Pero aún no estamos en agosto. Bueno. Así que relax. Bueno, pues nada. Eh... Lo que os he dicho antes, ¿vale? Venga, va. Adiós. Dale like. Bueno, Alex. ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿Eh? Al hospital. Hoy es el día, ¿no? ¿Qué dices? Mira aquí. Lo que tengo. ¿Eh? Lo que he dicho aquí. Para grabar el recuerdo. ¿Eh? A ver, a ver, Samira. Samira. ¿Cómo vas? ¿Dolorida? ¿No dolorida? ¿Sí, no? ¿No? ¿No? Pasa. Mira que esto es un recuerdo para el futuro, mujer. Luego tu hija lo verá el día de mañana. Mira, 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 mira. ¿Eh? ¿Qué estará diciendo? ¿Qué es el primo? No, pero en serio, ¿va bien o aún te duele? ¿Te duele? ¿Te duele, no? ¿Pero va más o igual por ahora? Igual. Igual. ¿Y a ti, Alex? ¿Te duele algo? ¿No, verdad? Vaya dos. Bueno. Javi. ¿Tú qué tal? Bien. Un poco nervioso, pero bien. ¿Sí? Sí. Mira, hoy nos ha salido, bueno, hoy nos llevamos ya así cuatro días con el tiempo así. Que está lloviendo, pero por las noches, por el día, ¿no, eh? Ya llegamos al hospital. Y nada, como ahora con el tema del COVID no nos van a dejar entrar, ¿eh? Pues nos tocará esperar desde fuera. ¿Eh? Y a ver que no se haga corto. Ay, que se haga corto, digo. Que no se haga corto. Que se haga corto. Que se haga corto. La espera. Ahora, para reponer fuerzas, un bocalillito. Lleva bacon, queso, lomo, una Coca-Cola y mayonesa. ¿Eh, Diana? Ya ha entrado Alex dentro. Ahora hay que esperar. No sabemos nada aún. No sabemos nada aún. ¿Qué pasa? Estamos esperando a que salgan. ¿Qué pasa? Comenta lo que pasó. Ya estuvimos. Ah, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. La expectativa. Oa, ya estoy, ya estoy. No sabemos nada de esto. Bendejo. Elior. No sabemos nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.